Hola, tengan una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogo sobre docencia. En el programa de hoy vamos a hablar sobre docencia, bueno, porque ese es el objetivo de este programa. Sin embargo, vamos a hablar de la docencia desde la licencia. Tal vez ustedes recuerdan uno de nuestros primeros programas que conversé con Yalile Chan Jiménez, nuestra vice-rectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria, y ella nos comentaba sobre este concepto de licencia, acuñado por Paulo Freire, el gran pensador brasileño, y la licencia se refiere a una parte indivisible de la docencia, que son los aprendientes, los estudiantes. El día de hoy, entonces, tengo conmigo a tres discentes, estudiantes de la Universidad Castro Carazo, de la escuela y de la carrera de Ingeniería Informática. Buenos días, muchachas y muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias. Son tres estudiantes, Juan Prendas Díaz, Xochitl, Gabriela López López y José David Quezada Arce. A la Universidad Castro Carazo, la UTN, que es la quinta universidad estatal del país, la Universidad Técnica Nacional, nos invitó a participar en un congreso, en un seminario que se llamaba Innovación Pedagógica e Integración de las Tecnologías para el Aprendizaje de las Ingenierías. Y pensamos que lo mejor para la participación de la Universidad Castro Carazo en ese seminario era que lo presentaran nuestros discentes. Y las tres personas que me acompañan aquí presentaron una ponencia en ese congreso que se hizo a principios del mes de enero del año 2018. Juan, si quieres comenzamos con vos. ¿Qué presentaste en ese seminario? Bueno, primero es un placer aceptar la invitación. Yo hablé sobre lo que es Scratch, que es una tecnología para cursos de interruptores. ¿De informática? Sí, informática. Sí, de programación. De programación. Sí. Es una herramienta que trata de incentivar de una manera más fácil y un poco más gráfica la introducción de lenguajes de programación. Como muchas universidades, muchos colegios técnicos utilizan lenguajes muy pesados al principio de las carreras. Y a mucha gente al principio, en primera instancia, no lo va a entender. En cambio, con esta herramienta más gráfica, más emotiva, incentiva al estudiante a no ver que el código en sí es difícil. Me encanta, Juan, que acabas de decir emotivo. Sobre todo en boca de ingeniero. Porque a veces lo emotivo se espera de quienes están en ciencias sociales o artísticas. Pero en boca de ingeniero me encanta. ¿Qué importancia le ves a la parte emotiva en el aprendizaje? Sí. Es lo principal. Porque si no hay un porqué, si usted no se siente feliz haciendo lo que hace en los primeros pasos del aprendizaje, no se va a sentir como ya en pasos futuros. Y eso que decís que a veces, si empezamos a aprender programación con lenguajes que son muy abstractos, ¿puede frustrar a la persona? Depende de la persona. Hay mucha gente, por ejemplo, yo soy memoria gráfica, por decirlo así. Me gusta estudiar con mapas conceptuales, con videos, con documentales. Y esta herramienta es demasiado gráfica, demasiado visualmente hablando es muy fácil a la vista. No es como la pantallita negra de todo el negocio y programación, la mayoría. ¿Y vos crees que el dar el salto de una herramienta de programación como esta, que está basada en objetos, algo más abstracto, será muy difícil? No, hay exactamente las mismas bases que usted aprende. Por ejemplo, en C, seamos más, que son la mayoría de lenguajes introductorios. Las bases que usted aprende en Scratch, las va a aplicar exactamente en cualquier otro lenguaje de programación. Ya, aunque hay visto en otras universidades, incluso en Harvard, he escuchado que hay profesores que enseñan, que utilizan Scratch, no necesariamente en informática o en programación, sino que es ayuda a la, a la, a la lógica. La lógica no solo de programación, sino la lógica en cualquier aspecto de la… Para el desarrollo del pensamiento. Exactamente. En general. Sí, exactamente la herramienta es para eso. ¿Vos sabés que yo he oído que a veces dicen que el Scratch no es para la universidad, que es para niños? Eso es lo que, lo que yo, todo el mundo me ha dicho lo mismo. Pero yo les digo que, que así es como uno aprende, como niño, aprendiendo. Este, hay otro, otro método más ortodoxo, que es programación en papel. Usted programa en papel, desarrolla la lógica, pero usted no ve directamente lo que está haciendo. O sea, no lo, no lo ves plasmado. En cambio, en Scratch usted hace el algoritmo y lo corre y puede ver el, el objeto moviéndose y, 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 y participando en varios, varios eventos que usted le puede programar al, al objeto, por, por cualquier tipo de objeto. Un gato o hasta una, una nave espacial. Eh, Xochitl, eh, ¿qué presentaste vos en este, eh, seminario en la Universidad Técnica Nacional? Bueno, yo enfoqué un poquito más la ingeniería en la parte de las mujeres y presentamos el proyecto que estamos llevando ahorita en la U, que se llama Nosotras. Y enfocado a ayudar a las mujeres informáticas a que vengan más mujeres a la carrera, a que permanezcan las mujeres y enfocado a que los hombres creen la conciencia de que nosotros también somos parte de la carrera. ¿Vos crees que las mujeres tienen dificultad en elegir una carrera de ingeniería? Pienso que sí. ¿Por qué, Xochitl? Las carreras de ingeniería, lamentablemente, hoy en día están tachadas como carreras muy difíciles y carreras que solo los hombres pueden. Lamentablemente, para el día actual, donde tenemos tanta tecnología y tanto desarrollo y tanto conocimiento e inteligencia, nosotros como seres humanos, el no comprender que las mujeres también somos capaces es un poco, no sé, frustrante para muchas y dejan de querer estudiar, dejan de querer poder porque no se creen capaces o inclusive no quieren tener el rechazo futuro de saber que no pueden llegar a alcanzar las habilidades o los mismos puestos que puede tener un hombre, ¿verdad? Así como también el típico, ay, es que esa carrera son solo las mujeres que son como hombres o cosas así, ¿verdad? Entonces eso hace que una mujer pueda sentirse poco capaz o pueda sentir que esa no es la carrera adecuada para ella. Pero pienso sinceramente que es una carrera hecha para nosotras, sin duda alguna. Y contame un poquito del proyecto este nosotras, ¿cómo hacen para atraer a las mujeres y para que permanezcan, me dijiste? Sí, exacto, nosotros pienso que trabajamos tres modalidades diferentes. La primera es dándoles asesorías como más personalizadas. Buscamos darles tutorías, si conocemos de chicas que tienen problemas, dificultades, estamos enviándoles correos, llamándolas, dándoles un acompañamiento durante todos los estudios. La segunda es a través de actividades. Hacemos círculos de sabiduría donde rompemos mitos que usualmente se crean a través del machismo, a través de la misma sociedad que hasta nosotros mismos las mujeres creamos, porque es terrible saber eso. Y creamos charlas para que nosotros podamos tener un extra, un plus en cuanto a la tecnología. Charlas como de cableado estructurado, como de workplace y cosas que nos puedan ayudar a tener un currículo un poco más amplio. Y así como otras que nos ayudan un poco más a desestresarnos. y esas serían las tres actividades que tenemos. Las siguientes actividades que hacemos es involucrar un poco más a los hombres en todo esto, para poderles crear a ellos esta conciencia de que nosotros también somos iguales, que tenemos la misma igualdad y todavía la misma equidad, que si trabajamos le merecemos el mismo respeto, que si somos compañeros de ellos no estamos para decorar, sino que también estamos para la parte lógica y demás y podemos dar toda la motivación. Entonces es algo en conjunto, ¿verdad? No es un proyecto solo de mujeres, es un proyecto para todos, para que todos podamos crear la conciencia de que nosotros también somos parte de la ingeniería. ¿Y qué reacción han tenido las compañeras? Yo pienso que he tenido una reacción bastante bonita. Este último cuatrimestre, bueno, el pasado estoy trabajando bastante con las de primer ingreso y pude ver cómo ellas de verdad se sentían acompañadas, cómo ellas les gustaban las actividades, ellas esperaban los correos que uno envía, ellas aportaban siempre y siempre escribían como sí, me gusta mi punto, o no puedo, no se puede hacer otro día, o sí voy a pedir permisos y todo. Realmente eso tiene un impacto muy bueno en las chicas, que ellas realmente sienten este cariño que se les quiere dar, sienten este apoyo que necesitan y se benefician de todo lo demás porque quieren seguir continuando con todo lo que tenemos, quieren seguir más y aprender y participar realmente de nosotros porque no somos solo las que organizamos sino como toda la comunidad, somos parte del proyecto. ¿Y los compañeros cómo se han sentido en un proyecto que se llama Nosotras? Es bastante divertido porque a veces dicen como, ¿y entonces estamos involucrados? Pero entonces llega la aclaración, ¿verdad? Nuestro tercer objetivo los involucra a ellos a que puedan crear una conciencia. Catalina, que es una de las que apoyas el proyecto. Ana Catalina Espinosa. Exacto, Ana Catalina Espinosa. Ella nos, Ortiz, ella nos indica que como les toca en el proyecto de las mujeres empoderadas hombres sensibles, ¿verdad? Ellos también están involucrados en todos los ámbitos y los hombres a veces nos dicen como, ¿por qué no hacemos actividades nosotros? ¿Por qué no nos involucra más? Pero ahí es donde llega la aclaración y donde crea la conciencia. Bueno, es que ustedes tienen un poco más de ventajas por el simple hecho de su género, de poder ser hombres. Ellos necesitan un poco más de ayuda, acompañamiento. Doña María El Carmen nos decía que... Ella es la directora de la carrera de Ingeniería Informática. Deña María El Carmen Gamboa. Exacto. Ella nos decía que las mujeres por sí solas, por nuestra propia característica, necesitamos un acompañamiento en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, crear esa conciencia en los hombres es donde ellos ya se empiezan a dar cuenta como sí, ese proyecto es necesario y empiezan a aceptarlo y a abrir. Es diferente a la perspectiva de que aunque se llamen nosotras, también son parte de ellos. Son parte también. ¿Y estarán dispuestos a ayudar con algunas actividades ellos? Nunca los hemos involucrado directamente, pero yo pienso que realmente sí. Yo los he visto abiertos a que, bueno, nosotros también necesitamos más de eso. Sí, yo creo que es muy importante un espacio para nosotras las mujeres que nos sintamos acompañadas y que nos den seguridad, pero me parece muy importante que involucremos a nuestros compañeros. Sí, como involucrarlos un poco más directamente. Claro. Porque igual hemos hecho como cineforos y demás, pero como una de esas charlas donde creamos un poco más de conciencia profesionales, sería muy bueno poder crear este movimiento. Y también conocer la perspectiva de ellos me parece importante también. Claro que sí. José David, ¿qué presentaste en la Universidad Técnica Nacional? Yo presenté más que todo mi experiencia y la aprendizaje que tuve durante el desarrollo del módulo de CMAP Cloud. Desarrollaste un módulo que se llama CMAP Cloud. ¿Y qué es eso? Bueno, es un módulo que integra el CMAP Cloud en el tono virtual módulo, el que se ha orientado a implementar en la Universidad. Más que todo, se empezó para solucionar un problema que tenían con los profesores, que era que muchas veces cuando utilizábamos el CMAP, había que hacer registros porque mucha gente nunca había entrado. Entonces se perdía mucha clase haciendo los registros y mucha cosa ahí, metiendo datos para poder tener el CMAP Cloud activo y ya todos trabajar en eso. Entonces, lo que se quiere solucionar con ese plugin es que nada más cuando usted entra el CMAP Cloud al módulo, al entorno virtual de la Universidad, ya usted tenga la herramienta activa, entonces usted nada más entra y ya empiezan a trabajar con los mapas. Pues, ¿sabes qué? Ese es un problema que no solo tienen nuestros profesores aquí en la Universidad, sino todas las personas que utilizan el CMAP, que es la herramienta para hacer mapas conceptuales, para poder usar y hacer mapas conceptuales en los entornos virtuales, en el mundo. Ese es un problema que está alrededor del mundo y que ustedes aquí en la Universidad estamos diseñando una herramienta para solucionar ese problema, que no es solo nuestro. pero vos presentaste más que el desarrollo de esa experiencia, perdón, más que el desarrollo de esa herramienta, tu propia experiencia, como aprendiz. A ver, contame un poco. Ok, yo en ese proyecto cuando ingresé, yo venía iniciando la carrera más o menos, entonces se me hizo la propuesta para estar en el proyecto y yo acepté. Tenía miedo porque como venía iniciando nunca había estado en un proyecto así y ya teniéndolo, viendo que mis compañeros estaban haciendo parte empresarial, yo ya creía que iba a ser algo duro, durísimo, por el simple hecho de que yo, uy, vea, yo no tengo todavía las herramientas, los conocimientos, las habilidades. Bueno, eso creía yo, ¿verdad? Que, uy, qué voy a hacer aquí, no voy a aportar nada. Entonces, lo que hacía yo era que estudiaba, preguntaba al profe, más que todo Oscar, que fue el que me escogió gracias a él, este, pude estar ahí. Ya, este, empezaba a entender ya las cosas que ellos hacían y ya un poco a poco, ya fui envolviéndome en el equipo y ya sabía más o menos lo que íbamos. Ya entendía todo más o menos bien, se podría decir. y ya pude manejar muchísimo mejor a nivel de programación lo que estábamos haciendo y tal vez en el equipo. Entonces, poco a poco fui agarrando el liderazgo del equipo para tener más eficacia y ser más eficientes porque los tres nunca hemos trabajado en equipo. Tal vez uno, el concepto que uno tiene de equipo es, tal vez, él hace esto, él hace esto, él hace esto. Pero hay que tener en cuenta que, digamos, nosotros somos un equipo, pero si yo termino mi cosa yo tengo que llevarla a ella. Si ella termina eso, hay que llevarnos entre los tres para poder tener todo bien. Porque tal vez yo puedo terminar lo mío un día, pero él lleva tres y él lleva cuatro. Entonces, uno, dos hace más que uno. Entonces, la ayuda entre todos, aunque no se haya terminado, entre todos yéndonos la ayuda, no como el concepto que tal vez muchos tienen de equipo que es, haga usted esta parte, haga usted esta parte, haga usted esta parte y listo y ya. No, digamos, en ese ciclo todos estamos involucrados. Si faltó algo, es culpa de todos, se podría decir. Responsabilidad de todos. Estoy escuchándolos hablar mucho de lo que ahora llaman habilidades blandas, que son habilidades que son importantísimas, además del conocimiento de la disciplina y de la ingeniería. Han hablado de, ¿qué pediste? Emoción. Emotivo. Emotivo. Han hablado de equidad y han hablado de liderazgo y trabajo en equipo. Esas son habilidades blandas que van a ser muy necesarias cuando ustedes se vayan a involucrar ya en el ambiente laboral. Y que en la Universidad Castro Garazzo estamos tratando de desarrollar con nuestros estudiantes, además de que salgan formados muy bien en la disciplina de la ingeniería informática. Pero no solo eso. Nuestro modelo educativo dice que debemos proponerles actividades que les ayuden a desarrollar sus habilidades blandas. Por eso, este programa es de la docencia vista desde la licencia. Porque en las palabras que ustedes me están diciendo, se puede reflejar qué es lo que estamos haciendo los docentes para desarrollar esas habilidades blandas en nuestros estudiantes. ¿Me puedes contar ahora cuál fue la experiencia de presentarse en un congreso como estudiantes aún sin haberse graduado? Yo tengo entendido que en ese congreso todos los que presentaron fueron profesores y profesores. Exactamente. Habían personas de la Universidad Técnica Nacional, de la Universidad de Costa Rica y de la Castro Garazzo. Y solamente ustedes eran estudiantes. Sí. Todos los demás eran profesores. Yo sé que el rector de la Universidad Técnica Nacional estaba en el auditorio. Y que también estaba la vicerrectora de docencia, quien fue la que nos invitó. ¿Cómo se sintieron? Yo, al principio, era mi primera experiencia exponiendo en un auditorio. Y frente a profesores y rectores, sí. A profesores, sí. Yo me imaginaba como más estudiantes. Que había más estudiantes, pedorano, profesor. Entonces, ya tenía un conocimiento más... O sea, ya le ponen, ya pueden poner en duda lo que nos está hablando. Me cambié un estudiante, tal vez no. Entonces, sí me sentí más nervioso, por lo normal. Porque escuché que había profesores que ya no usaban español. Entonces, me podían, este, debatir acerca de un tema. Por dicha, sí pude contestar todas las preguntas y dudas que tenía. ¿En algún momento se quitaron los nervios o no? No. 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 Está bien eso. No te iba. Una parte, cuando ya terminó nuestra charla, que ya nos sentamos, y la rectora... La vicerrectora. La vicerrectora, perdón. Nos dijo que ya que estemos tres estudiantes aquí, nos contaran nuestras experiencias del lado de la licencia, sobre temas que estuvieron hablando algunos profesores, como lo de la educación inversa. Sí, clase inversa. La clase inversa. O sea, que no los dejaron tranquilos después que expusieron, todavía los siguieron pidiéndoles la opinión. Bueno, yo sinceramente me lo imaginé. Yo le dije a José que eso es una trampa. Nos van a decir varias cosas sobre lo que hablaron. ¿Les pidieron opinión sobre lo que estaban diciendo los profesores de la UTN o la UCM? De la... Nosotros expusimos antes de la UCM, entonces creo que la mayoría sí eran de la UTN, de varios proyectos y profesores que mostraron sus proyectos en todas las distintas sedes de la UTN. José David, ¿cómo te sentiste? Yo me sentí, aparte de nervioso, súper bien. Porque ya me imaginaba más o menos cómo iba a ser. Yo me imaginaba una salilla, digamos, pero cuando entré y era un auditorio casi me bajaba todo. ¿Un auditorio? Sí. Entonces, pero me gustó mucho porque fue contra exponerlo al frente de profesores y lectores. Entonces, tal vez no es sólo los nervios que yo tenía, sino era orgullo de estar exponiendo con ellos, porque tal vez no es lo mismo con el contraestudiantes, que tal vez, un ejemplo, van a llegar ahí porque quieren, sino con profes que le van a tomar hasta atención y si le tienen que sacar una pregunta y exprimir el proyecto hasta máximo, se lo van a exprimir. ¿Y eso es bueno, Omar? Ah, buenísimo es. Buenísimo. Sí. Porque, digamos, tal vez yo tuve un error y ellos lo vieron y es bueno saber ese error. Claro. Pero muchas veces no lo vemos. Entonces, es muy bonito, estuvo muy bonito. Los nervios quedaron siempre, ¿verdad? Pero sí, me gustó mucho. Y como dijo Juan, que después nos tomaron en cuenta, eso también fue un orgullo, por el simple hecho de que no estábamos desapercibidos, sino que teníamos la atención encima. Entonces, estábamos sentados, pero de igual manera ellos estaban pensando en nosotros. Entonces, una pregunta, esa nos preguntó, cuando nos tuvimos que parar, fue cuando uno de los profes hizo una pregunta atrás, que creo que era cómo se sentían los alumnos con toda esa experiencia, y entonces ahí ya nos metieron a nosotros. Y estuvo súper, súper bonito porque nos tomaban en cuenta. ¿Seo sí? Bueno, yo pienso que fue una experiencia bastante bonita. Yo por dicha imaginaba un estudio más grande, pero yo fui más pequeña. Por dicha, porque eso ayudó a bajar un poco los nervios, pero a la hora de tener micrófono, yo no sé qué tiene el micrófono, que a uno realmente le da bastante nervios, ¿verdad? Pero ver cómo ellos iban ascendiendo cabezas, ellos iban prestando atención, yo pienso que eso ayuda a que a uno bajar nervios, ¿verdad? Que realmente lo que uno está diciendo sirve de algo, sirve para poder crear o que sea una conciencia o poder ayudar a los profesores a que puedan entendernos un poco nosotros los estudiantes. Pienso que fue una experiencia muy bonita, que llevo como para todo. Yo siempre he dicho que esas cosas sirven como ahorita, porque quién sabe en qué otro momento me tengo que exponer cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar ambiente, así como para después, ¿verdad? Como usted nos dijo al principio, esas cosas que buscan la uno es solo crear un profesional o crear un ingeniero, sino crear humanos realmente. Personas conscientes en la sociedad lo puedan hacer muchísimo más que solo, en nuestro caso, programar una computadora o poner algo relacionado a una computadora. Entonces piensan que esas son las experiencias que llevan, a qué diferencia ahora va a ser poder exponer algún tipo de proyecto que nosotros tengamos, ya sabiendo cómo tenemos que hablar, ya sabiendo los nervios que uno puede controlar o cómo controlarlos, y pienso que fue una experiencia maravillosa, me gustaba como, ellos realmente nos tomaron bastante en cuenta nuestra opinión, como usualmente cuando uno se hace estudiantes como, nada, tal vez no estoy explicando, porque uno está ahí estudiando, el que tiene el mandato de todo es el profesor, pero en ese entonces ellos fueron como, si no, queremos saber su opinión, queremos saber si lo estamos haciendo bien, si podemos mejorar, como llegaron a poner un motor, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy bonita, pienso que también aprendí bastante a los profesores que expusieron. Claro. Y lo otro que más me gustó fue la preparación previa. Ajá. Se tuvieron que preparar. Claro que sí. Contame un poco, cuéntame. La preparación previa, lo hicimos con Mariel Carmen Gamóa, la directora de informática, y pienso que fue un ambiente muy bonito que ayudó bastante, ¿verdad? Ella nos hizo preguntas que nos crearon una conciencia más de qué realmente estábamos aprendiendo, de cómo era ese sistema, y que si de verdad estaba funcionando. Y como, ¿cómo se siente en todo esto? ¿Y qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que ha causado en usted? Entonces eso me ayudó a crear bastante como el impacto en sí, como, sí, de verdad esto está sirviendo, de verdad esto ha cambiado mi manera de ver las cosas, ha cambiado mi persona, me ha ayudado a crecer, y no solo he llegado a ser una mejor ingeniera, sino también una mejor persona. ¿Ustedes creen que la participación de estudiantes en este tipo de actividades académicas es formativa, es educativa? Sí, claro. Sí, uno aprende de gente que ya está donde uno quiere estar. Entonces, siempre me ha gustado compartir con gente que me puede brindar más experiencia, brindarme, no necesariamente en las clases, sino más afuera de las clases, más afuera de una universidad que usted le enseñan como persona y como profesional. Siempre me ha gustado así, siempre estar con gente que admiro y que me gustaría ser como él. José David, el plugin ese que ustedes desarrollaron se presentó también en un congreso de mapas conceptuales en Colombia. Ante un grupo mundial de personas que usan los mapas conceptuales para demostrar qué es lo que está haciendo la Universidad Castro Garazzo y después que vamos a poner a disposición ese plugin para todas las personas en el mundo que lo quieran utilizar. ¿Qué te parece si vemos el video que presentamos en Colombia? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aileen Granados. Vengo a presentarles el CIMAP Maker, una aplicación creada en la Universidad de Castro Garazzo. ¿Alguna vez has intentado utilizar el CIMAP Cloud desde un entorno virtual? ¿Se te ha hecho fácil o difícil? ¿Sabías que existe una forma de hacerlo bastante sencillo? CIMAP Maker es un módulo que integra CIMAP Cloud con entornos virtuales de Muru, desarrollado por un equipo de la Universidad Castro Garazzo, para que tanto docentes como estudiantes puedan tener un espacio virtual dinámico para trabajar mapas conceptuales. CIMAP Maker Al tener el CIMAP Maker instalado en su entorno virtual, el docente podrá pasar directamente al uso de CIMAP Cloud sin tener que preocuparse por el proceso de registro y autenticación, haciendo más ágil la conexión y brindando un mayor aprovechamiento al espacio educativo, integrado totalmente a su aula virtual. El CIMAP Maker conecta Moodle con CIMAP Cloud de una forma automática y transparente para los estudiantes y docentes, facilitando el uso de los mapas conceptuales en el entorno virtual. Además, el estudiante cuenta con una herramienta más en el entorno virtual del curso, así como una maleta de recursos, que pueden compartir con los compañeros y docentes. Como un plus a esta herramienta, se ha desarrollado la opción de comunidad que permite a los maperos poner públicos sus mapas y contar con comentarios y me gusta que de forma agradable y divertida nos permita enriquecer el aprendizaje y la construcción de mapas. El CIMAP Maker fue desarrollado basándose en estándares establecidos por The Institute for Human and Machine Cognition y en colaboración con esta institución. Además, cuenta con un sistema de soporte que garantiza la actualización del plugin para futuras mejoras. El equipo de desarrollo de la Universidad Castro Carazo, en conjunto con don Alberto Cañas, se encuentran comprometidos en poner a disposición lo más pronto posible este módulo, para que todos los maperos lo puedan utilizar, así como cualquier institución que tenga entornos virtuales en Uru. Sé parte de este proyecto y únete a darnos tus observaciones y comentarios sobre CIMAP Maker al correo electrónico mgamboa arroba castrocarazo.ac.cr ¿Y cómo llegamos a este producto? Gracias a este equipo de trabajo. El IHMC Institute of Human and Machine Cognition, ubicado en Estados Unidos y representada por el Dr. Alberto Cañas. La Universidad Castro Carazo, ubicada en múltiples ciudades de Costa Rica. José del Quesada. Luis Álvarez. 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 Alberto Cañas quien detectó en diferentes lugares del mundo la necesidad de docentes y estudiantes de contar con una posibilidad de diseñar mapas conceptuales desde los entornos virtuales. Después esta inquietud presentada por don Alberto se le planteó a la rectoría de la Universidad Castro Carazo quien en conjunto con la dirección de informática se vieron a la tarea de conformar un equipo de desarrollo utilizando los mismos estudiantes de la universidad para realizar el desarrollo de una aplicación que utilizara el entorno virtual como centro y la aplicación de CIMAPTOOL. También el equipo de desarrollo de la Universidad Castro Carazo en diferentes ocasiones recibió el apoyo de los desarrolladores de CIMAPTOOL dirigidos por el doctor don Alberto Cañas el cual solventó varias de los problemas que se presentaron en el transcurso del desarrollo. Trabajamos en una metodología basada en el marco de trabajo Scrum en el cual lo primero que se hizo fue definir las historias de usuario que son básicamente los requerimientos del cliente y se clasificaron por medio de la priorización que hizo el cliente en espacios de tiempo de dos semanas que se conocen como sprints. Posteriormente cada programador decidió escogió con qué historias de usuario iba trabajando en cada sprint para fortalecer las capacidades de autorexión del equipo de salud. Los lenguajes de programación que utilizamos son HTML, JavaScript, CSS y PHP. El flujo de trabajo fue llevado a cabo con una reunión que se hizo con los maperos para ver cómo imaginaban ellos que iba a quedar el CIMAPTOOL dentro de la plataforma de Moodle. También se definieron cosas como qué opciones debía tener este plugin para que tanto docentes como estudiantes lo pudieran utilizar. Se hizo en torno a tres pilares dentro del desarrollo que fue el análisis y el diseño de cada una de las funcionalidades del prototipo, el desarrollo propio de cada parte que iba a llevar el prototipo y luego posteriormente se realizaban pruebas a lo que se ve elaborado. Este ciclo se repite hasta que digamos se obtiene el producto según lo que se quiere. Se espera del CIMAPTOOL los invitamos a ser parte de este proyecto, compartirlo, mejorarlo, utilizarlo y que sea útil para ustedes. Muchas gracias y saludos desde Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias que ustedes quisieron venir a conversar conmigo sobre su experiencia y a través de este programa con muchos otros docentes y ojalá docentes sobre cómo debería ser el aprendizaje, no sólo de las ingenierías, sino en general del aprendizaje universitario. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Disrupciones y Diálogos sobre Docencia y nos vemos en 15 días. Disrupciones y Diálogos sobre Docencia y nos vemos en 15 días.